Luego de la conformación de la coalición nacional, la oposición nicaragüense estaría preparada para una eventual negociación con el gobierno de Daniel Ortega, explica el politólogo José Antonio Peraza. Es que esa es la idea, la idea es que la imposición esté claramente reconocida a quienes son, yo creo que ese es un buen paso. Si la coalición no logra mantenerse cohesionada, pues definitivamente es un profundo error y yo estoy seguro que el pueblo de Nicaragua le va a cobrar esa factura. Esperemos que la madurez política prive, y yo tengo mucha confianza de que ahí hay gente madura, inteligente y que ama este país y que va a hacer todo lo posible por mantenerse unida para entrar en un proceso de negociación que no va a ser fácil, porque el gobierno no viene a regalarte cosas, no le interesa dar nada. Entonces lo que necesitamos es un proceso de unidad poderosa, no solo los que van a ir a negociar, porque no son esos los que van a ir a negociar, posiblemente van a ser dos, tres personas con un cuarto anjunto, como normalmente, donde van a haber asesores y todo ese tipo de cosas. Es un proceso difícil. Ahora, si Ortega no quiere negociar, pues entonces hay que ver otras opciones, ¿verdad?, que no van a ser agradables ni para ellos ni para nosotros. Y van a implicar sufrimiento, más sanciones, más deterioro económico, esperemos que no lleguemos a ese nivel. Y es que recientemente, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, la comunidad internacional se mostró a favor de un diálogo político entre la oposición y el gobierno de Nicaragua. La carta que envió Almagro al presidente del Consejo Permanente, que es este señor haitiano, que es el representante de Haití al Consejo Permanente, ahí está claro, ¿no? Se demanda a los sectores políticos del país que vuelvan al diálogo y empiecen a negociar el tema de la libertad de los presos políticos, el regreso a las libertades y lo muy importante, da unas pautas de cuáles deben de ser los elementos fundamentales de la reforma. Te menciono un par, bueno, no hay duda que reformar todo el Consejo Supremo Electoral, habla de, ¿cómo se llama? Habla de una ley de partidos políticos, habla de despartidizar los órganos electorales, entiéndase los consejos electorales departamentales, municipales, regionales. Habla de reglamentar la interposición de recursos, digamos, durante el proceso, revitalizar y cambiar toda la estructura institucional, digamos, y ahí más o menos da las pautas en las últimas dos páginas de qué es lo que se debe hacer para empezar el proceso de renovar y redemocratizar el país para poder empezar el proceso de transición, primero de reforma electoral y que implicaría un proceso ya de transición política. Marcos Medina, Noticias 12.